www.radiocristorey.org Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. ¡Iniciamos! Sí, hemos tratado ya la mayor parte de los sacramentos. Solamente nos resta tratar el sacramento del orden, del orden sagrado, del cual pues quiero hoy tratar en este programa. El sacramento del orden, que es el sacramento por el cual se confiere la consagración a los candidatos para que queden constituidos como ministros sagrados al servicio del pueblo de Dios. Dios nuestro Señor, Cristo nuestro Señor, desde un principio, Él así quiso establecer que en la iglesia, todo el pueblo, el pueblo santo, el pueblo consagrado por el bautismo, fuera conducido, fuera orientado y fuera apacentado por ministros sagrados. Y así, estos ministros sagrados dispuso nuestro Señor Jesucristo, que representándolo a Él, llevaran la pastoral, llevaran su actitud, su corazón de pastor a todos los fieles para amarlos, para quererlos, para instruirlos, conducirlos en el camino de la santidad. Así que el pueblo, el pueblo santo de Dios, cuenta por institución divina, por la voluntad de Cristo, cuenta con ministros sagrados que le ayuden, que le asisten, le asistan, le santifiquen, le den ejemplo, le instruyan y le conduzcan por el camino de la salvación. Así, a nombre de Cristo, en persona de Cristo, los ministros sagrados tienen esa misión de ayudar a los fieles y auxiliarlos. Y para llegar a ser ministro y para constituir a los candidatos en ministros, por eso se necesita y se requiere el sacramento del orden. De modo que, aunque el bautismo a todos nos convierte en verdaderos sacerdotes, en un sacerdocio común para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, sin embargo, Dios quiso instituir un sacramento especial para transformar a los ya bautizados, convertirlos en verdaderos, auténticos ministros suyos. Que, recibiendo la fuerza y el sacramento nuevo, que es el sacramento del orden, pudieran configurarse con Cristo sacerdote y así, configurados con él, pudieran ejercer el ministerio sagrado, especialmente de la santa misa y de los demás sacramentos, aunque también, pues el ministerio profético de la evangelización, de la predicación, de la catequesis y todo lo que se refiere, pues, a el ministerio profético y también el ministerio de la conducción, de la orientación del gobierno sobre los fieles para llevarlos en medio del servicio a ellos, llevarlos a la salvación, ¿verdad? Así, tenemos entonces el sacramento del orden, que constituye verdaderos ministros sagrados a aquellos que la iglesia tiene ya preparados para recibir este sacramento, ¿verdad? Entonces, es, pues, es por institución divina, es por voluntad divina que Dios quiso que hubieran ministros. Quedan, entonces, con un carácter indeleble, consagrados con un carácter indeleble, no se puede borrar, para siempre serán sacerdotes, y consagrados según el grado que les toque al servicio del pueblo de Dios, para el ministerio sagrado, para todas las cosas sagradas, para el ministerio de santificar a los demás fieles, ¿verdad? Y así la santa misa, el ejercicio de todos los sacramentos, los sacramentales, la bendición, todo lo que implica, pues, la santificación del pueblo de Dios, tienen ese encargo los ministros sagrados. La sagrada ordenación, entonces, lo que realiza es que los configura con Cristo, los hace uno con Cristo, los asemeja a Cristo, y así como Cristo es pastor, también ellos, a imagen de Cristo, son pastores, ¿verdad? Y así, como Cristo bendice, Cristo santifica, también los ministros sagrados bendicen y santifican, y realizan su ministerio sagrado en la persona, en nombre de Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces, es tan importante, por tanto, este sacramento del orden, que es un sacramento que se confiere a algunos fieles al servicio de la iglesia, para que haya sacerdotes, para que haya obispos, para que haya diáconos, por eso, se instituye el sacramento del orden. Así pues, tenemos que son tres grados, tres grados del sacramento del orden, primero, el diaconado, segundo, el presbiterado, y tercero, el episcopado. Y así, primero, se recibe el diaconado, de manera que aquel que recibe el diaconado, lo ejerce, transitoriamente, durante un tiempo determinado, para luego acceder al sacramento, perdón, al segundo orden, que es el presbiterado. Y así, una vez recibido el presbiterado, ejercerá, prácticamente durante toda su vida, del ser sacerdote, el ofrecer la santa misa, y también los demás sacramentos, ¿verdad? Y, finalmente, el tercer grado, que es el episcopado, que una vez que se han recibido los otros dos grados, se puede recibir el sacramento, perdón, el tercer grado del sacramento del orden, que es el episcopado. A aquellos que son idóneos, aquellos que se distinguen por su fidelidad, por su doctrina, por su madurez, al servicio del pueblo de Dios, son elegidos para ser obispos, y se les confiere el tercer grado del sacramento del orden, ¿verdad? Así, estos tres ministerios, entonces, o tres ministros, tres grados del ministerio sagrado, se confieren por el sacramento del orden. En especial, entonces, el diaconado se distingue por el servicio a la iglesia en los distintos ámbitos, en la liturgia, en la catequesis, en el ministerio profético, y también en el servicio de la caridad, ¿verdad? No son sacerdotes los diáconos, pero sí recibieron el primer grado del sacramento del orden, que es el diaconado. Y se distinguen, entonces, por el servicio a la iglesia. Son varones que se dedican especialmente a promover en las comunidades eclesiales, promover todos los servicios y ministerios de la iglesia. Un diácono en una parroquia se distingue como un varón consagrado a Dios, por supuesto, que se dedica especialmente a promover a todos, que todos den los servicios. Los servicios litúrgicos, los servicios de caridad, los servicios de apostolado, los servicios aún de notaría y administrativos, los servicios de santificar, en fin, litúrgicos, proféticos y de servicio de la caridad, ¿verdad? Y así es un verdadero promotor, el diácono, de todo lo que es el testimonio de servicio y de diaconía, diaconía en la iglesia. Como Cristo ha dicho, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida por el mundo, para que el mundo se salve, ¿verdad? Entonces, así, a imagen de Cristo, diácono, en su diaconía, en su servicio que dio a todos los hombres, así el diácono es ordenado para que dé testimonio y haga presente, envío de la comunidad, haga presente la diaconía. O, la gracia que ha recibido es para que promueva que la iglesia, todos, todos en la iglesia, seamos verdaderos siervos, verdaderos servidores de los demás, servidores de la sociedad, y dar testimonio de un Cristo humilde que ha cargado sobre sí el peso de todos los hombres para salvarlos, ¿verdad? Sí, por eso el diácono se distingue como un varón humilde, sencillo, servicial, maduro, y siempre, pues, bien dispuesto a ayudar a todos y a promover en todos la caridad y toda clase de servicios en la iglesia. Es, en verdad, un sacramento muy bonito, perdón, el primer grado del sacramento del orden, muy hermoso, muy, muy importante que exista en la iglesia. Y así tenemos diáconos transeúntes y diáconos permanentes, ¿verdad? Los diáconos transeúntes son los que reciben el sacramento del orden en su primer grado del diaconado, se lo reciben en miras a luego ser presbíteros. Por tanto, ha de vivirse por lo menos mínimo seis meses de este servicio y este ejercicio del ministerio del diaconado, del sacramento del orden en el diaconado, por lo menos durante seis meses. Y es transitorio en cuanto que, transcurrido ese tiempo, está destinado este ministro en su primer grado a pasar al segundo grado, a recibir al segundo grado, que sería el presbiterado, ¿verdad? Entonces, se distinguen mucho en esto los diáconos transeúntes. También están los diáconos permanentes, que son, ahora en la iglesia, son generalmente hombres casados en matrimonio, que reciben el sacramento del orden en este primer grado, que es el diaconado, pero no van a pasar al presbiterado, solamente van a permanecer bajo este ministerio, bajo la recepción del sacramento, perdón, el primer grado del diaconado, para lo que ya decía, para ser promotores del servicio, de todos los servicios de caridad, de apostolado en la iglesia, ¿verdad? Y así, por tanto, los diáconos permanentes, la palabra lo dice, permanentes, reciben el sacramento del orden en el primer grado, para permanecer como diáconos el resto de su vida, ¿verdad? De modo entonces que se tiene muy claro en la iglesia que si llegan a enviudar, si llegan a enviudar estos señores diáconos permanentes, habrán de permanecer ya sin casarse, ¿verdad? Así, quedan viudos, pues ya no podrán casarse, y así permanecerán el resto de su vida sin vivir en matrimonio, ¿verdad? Por eso, una de las condiciones es que si se van a ordenar diáconos y son casados, entonces en este momento están casados y así van a ejercer su ministerio. Hay uno de los requisitos también importante, es que se tenga el consentimiento de su propia esposa, ¿verdad? Y aparte, haber cumplido por lo menos ya 35 años de edad, ¿verdad? Mientras que para los presbíteros son 25 años de edad. Así que un diácono permanente es aquel ministro sagrado, casado, o probablemente ya enviudó, pero que ejerce el diaconado como un verdadero servicio de caridad, de entrega al servicio de la iglesia. Se distinguen los diáconos en la liturgia, aquellos que proclaman el evangelio, que van vestidos con la estola cruzada, como indicando la participación de la potestad, que llevan parte del peso de la potestad y del servicio de la iglesia, se ponen alba y también su estola cruzada, ¿verdad? También llevan la dalmática como signo también del servicio, del servicio, del amor a los fieles, ¿verdad? Así es, entonces, lo mismo los diáconos transeúntes también se visten de la misma manera, pero ellos lo ejercen durante un tiempo determinado por la iglesia, mínimo de seis meses, para luego pasar a ser presbíteros. Luego el presbiterado, que es el segundo grado, se recibe una vez que ya se fue diácono transeúnte y que se recibe para ejercer el sacerdocio. Por tanto, el presbítero es verdadero sacerdote que podrá ofrecer el sacrificio de la santa misa, podrá ejercer prácticamente todos los demás sacramentos, claro, menos el sacramento del orden ni la confirmación, porque se reservan al obispo, ¿verdad? Y, entonces, así el presbítero, pues tiene la misión de ejercer y de llevar y hacer presente a Cristo sacerdote entre los fieles. Cristo sacerdote, hacerlo presente. Hacerlo presente de tal manera que haya una comunicación entre los fieles y Dios. Como verdadero sacerdote, puente entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y así, esto y mucho más, vamos a continuar enseguida, vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Conociendo mi fe. Escúchanos todos los jueves. A partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana. Un programa dirigido para toda la familia. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Católica de León. Colegio Mano Amiga, León Candelaria. Juntos, transformando vidas. Hemos transformado la vida no solo de niños y jóvenes, sino también de su familia. Gracias a nuestro modelo educativo que busca formar a nuestros estudiantes en cuatro áreas. Formación intelectual, formación humana, formación social y formación espiritual. Nuestro enfoque está en una formación integral para crear líderes positivos que mejoren el mundo. Buscamos alumnos que quieran ser felices, capaces y que transformen su entorno de manera positiva. Y por eso te ofrecemos educación desde preescolar hasta secundaria. Formación católica y educación para el amor. Educación personalizada de alta calidad. Formación bilingüe, academias de inglés, artes, educación física, valores, computación y leoeducación. Seguro escolar privado. Actividades extracurriculares. Las academias de artes, deportivas y taller de Lego Robotic están contempladas. Actividades familiares. Conferencias magistrales gratuitas. Y escuela para padres. Pregunta por nuestras promociones y apoyos económicos a los números 477-605-1531. O también 477-763-4300. Búscanos en Facebook como Colegio Mano Amiga León. Visita nuestro sitio oficial www.manoamiga.mx. La educación no es una preparación para la vida, es la vida misma. Ven, te estamos esperando. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Bien, estamos aquí tratando acerca del sacramento del orden. Hablábamos acerca del segundo grado, de los presbíteros, que tienen la misión de hacer presente a Cristo sacerdote entre los fieles. Es decir, el sacramento se les da, ¿verdad? Para que posibiliten con su servicio, con su disponibilidad, con su espiritualidad. Traten de hacer lo más posible presente a Cristo entre los fieles. Posibilitar la presencia del mismo Cristo. De manera que cuando los fieles los vean a ellos, vean al mismo Cristo. El sacramento del orden, ¿verdad? Y así, cuando él, entre más se dispone, entre más se prepara, entre más vive una espiritualidad auténtica de sacerdote, entonces más se presta para que la gracia del sacramento del orden en el presbiterado encuentre en él la disponibilidad y todo el fruto de que los fieles vean al mismo Cristo, ¿verdad? Ya sabemos que los sacerdotes, pues todos somos distintos. Unos de un carácter, otros de otro. Pero igual, sin ser perfectos en ese sentido, sin embargo, el sacramento del orden nos da esa posibilidad de que sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros se deba a nosotros, finalmente el Espíritu Santo nos toma con su gracia y a través del sacramento del orden para que los fieles vean en nosotros al mismo Cristo. Y esto es hermoso, ¿verdad? Los fieles, por eso, desde su fe, ellos quieren ver a Cristo en el sacerdote y sí lo ven, y sí lo ven. Por eso de ellos surge un profundo respeto, una profunda veneración y respeto que conlleva la correspondencia del sacerdote cuando también él se comporta, cuando también él se presta y se dispone a que efectivamente los fieles no vean en él un antitestimonio, sino vean en él un verdadero testimonio de amor pastoral, de pastor, de sacerdote, de esposo de la iglesia, de siervo de Cristo, ¿verdad? Y así, entonces nosotros tenemos el presbiterado como un verdadero regalo por parte de Cristo nuestro Señor, de parte de Dios, a la iglesia y al mundo. Y el sacramento del orden que se confiere en este segundo grado, pues es una verdadera riqueza para todos los fieles. Bien, tenemos luego el episcopado, el tercer grado del sacramento del orden, que se confiere a aquellos presbíteros que han destacado por su santidad, por su ciencia, por su preparación, por su celo pastoral, por su conocimiento de las ciencias sagradas, por su contacto y su incidencia y su trabajo y los frutos de todo su trabajo, en relación también no solamente con los fieles, sino con la sociedad en general, ¿verdad? Personas pues maduras, hombres, varones, que han tenido pues un grado de madurez espiritual, humana, pastoral, capaces en verdad de llevar a la iglesia o alguna comunidad que se les encomiende para gobernarla en nombre de Cristo, ¿verdad? Que así estos presbíteros, pues son elegidos para el episcopado y reciben el sacramento del orden en su tercer grado. De modo entonces que reciben una gracia muy especial de este sacramento para ejercer como, en persona de Cristo y a nombre de Cristo, ejercer la plenitud del sacerdocio, ¿verdad? De manera que, así como decimos del presbítero, que hace presente a Cristo nuestro Señor entre los fieles, con su celo pastoral y con su amor, esto mismo, pero con la plenitud, con la plenitud de intención, de amor, de servicio y de entrega, lo hace el obispo. De manera que el Espíritu Santo le da una gracia muy especial para que los fieles, ahora vean, no solamente a alguien que es sacerdote, sino que es pastor y obispo de sus almas, ¿verdad? De manera que, por eso, el obispo, pues sí, con mayor razón, ha de dar, y está llamado a dar un testimonio mucho más de más santidad, de más entrega, de más amor a los fieles, siendo presente al mismo Cristo, ¿verdad? Así que, por eso, un obispo se distingue, por supuesto, por el ejercicio, como quien, como cabeza, como Cristo cabeza, ¿verdad? Que encabeza todas las acciones pastorales de una diócesis, de manera que coordina y lleva, o sea, encabeza, pues, toda la labor pastoral de una diócesis, la encabeza el obispo, y él lleva, pues, entonces, adelante todas las acciones pastorales, con la colaboración de los presbíteros, en el presbiterio, con la colaboración de los diáconos, con la colaboración de todos los demás fieles laicos y religiosos, es el obispo la cabeza visible de Cristo en una diócesis, ¿verdad? En una iglesia particular. Bueno, entonces, ahí el ejercicio, por tanto, pleno de la liturgia, en el obispo, el ejercicio pleno de la parte profética, de la predicación y de la evangelización, y la parte plena del ejercicio de la caridad y del servicio en la iglesia, lo tiene el obispo. Así pues, hermanos, tenemos, entonces, estos tres grados del sacramento del orden, que se confieren por la imposición de las manos. Si hablamos, entonces, cómo se les confiere el sacramento, es por la imposición de las manos en la cabeza y por la oración consecratoria. Hace 15 días tuvimos la dicha de contar con 15 nuevos sacerdotes. Uno, por parte de los legionarios de Cristo, de la congregación de los legionarios de Cristo, y 14 al servicio de nuestra diócesis. Y tuvimos la dicha, pues, de estar presentes ahí, de participar en esta celebración tan hermosa, donde se ordenaron estos nuevos sacerdotes al servicio de nuestra diócesis, que ya están destinados, por cierto, a los distintos servicios que así, en donde se les necesita, ¿verdad? Y fue, veíamos, pues, ahí, cómo fue por la imposición de manos del obispo, que es el obispo propio de esta diócesis, y también por la oración consecratoria. Son los dos elementos fundamentales, necesarios, indispensables para que pueda existir, para que pueda darse el sacramento del orden. Los demás son ritos complementarios, la unción del santo crisma en las manos, la entrega del cáliz y las vestiduras sagradas, en fin, todo lo demás, pues, son ritos complementarios, ¿verdad? Pero los dos principales por los cuales se confiere el sacramento del orden son la imposición de manos y la oración consecratoria por parte del ministro, que es el obispo, que los consagra, ¿verdad? Bueno, ahora, el obispo y el presbítero, ellos ejercen en persona de Cristo cabeza. En cambio, el diácono ejerce al servicio de la diaconía en la liturgia, en la palabra y en la caridad. Por tanto, los dos primeros, el obispo y el presbítero, lo ejercen en persona de Cristo. ¿Por qué? Porque son sacerdotes, se les ha conferido el sacramento del orden en el segundo y en el tercer grado para que ejerzan en persona de Cristo. Por eso decíamos que hacen presente a Cristo, hacen presente a Cristo cabeza. Cristo cabeza que guía a su iglesia, que la ama, que le da la vida, da la vida por ella, que está al pendiente de su iglesia y de su esposa. Y todo ese amor de esposo, todo ese amor de pastor, lo ejerce el presbítero y el obispo, en persona de Cristo. De manera que, por eso, en los distintos grados, en los distintos casos, se puede vislumbrar que ahí está el mismo Cristo. Por ejemplo, cuando un sacerdote está celebrando la Santa Misa, lo hace en persona de Cristo. Cuando le está diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Es decir, no es propiamente aquel ser humano que está ahí, es el mismo Cristo el que está pronunciando esas palabras, en persona de Cristo. Ellos le prestan, el sacerdote le presta sus labios, le presta su voz a Cristo. Pero en ese momento es el mismo Cristo el que le está hablando a los fieles. Es el mismo Cristo que está ofreciendo su sacrificio. Y si el presbítero lo hace en este segundo grado, pues el obispo lo hace en plenitud. Cuando él está celebrando la Santa Misa y él pronuncia las mismas palabras, lo está realizando en plenitud. Y es el mismo Cristo que está ahí presente. Entonces, esto es lo hermoso del sacramento del orden, que configura a aquellas personas, a los candidatos a este sacramento, los configura verdaderamente con Cristo. Los fieles, pues, no tienen la presencia, por decirlo así, en un momento dado, de unos simplemente seres humanos, sino es el mismo Cristo que se hace presente. Y esto lo hace posible el Espíritu Santo a través del sacramento del orden. Así pues, el obispo, el propio obispo, es el que ordena a los presbíteros. Aquí en nuestra diócesis, el señor arzobispo, él ordena a sus presbíteros para su diócesis. Si hay otros presbíteros que se ordenan para otras diócesis, porque aquella diócesis no tiene obispo, por lo pronto, entonces, puede también ordenarlos. Lo mismo, los miembros de algunas congregaciones religiosas se lo piden al obispo para que se los ordene, ¿verdad? Pero es siempre el obispo propio el que ordena a sus presbíteros para el servicio de su diócesis. Bien, así tenemos entonces varios requisitos para los que se van a ordenar, los que van a recibir el sacramento del orden, en sus distintos grados, ¿verdad? Y así tenemos, según los cánones, que los quienes pueden recibir el sacramento del orden son solamente los varones bautizados. El varón bautizado es el que puede recibir el sacramento del orden. Y aquí viene la gran discusión, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres no? ¿Por qué las mujeres no pueden recibir el sacramento del orden? Y esto, pues, ha sido una gran discusión a través del tiempo. Pero la iglesia ha dejado muy en claro que la institución por parte de nuestro Señor Jesucristo fue para ordenarse solamente los varones. Esto lo encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia desde el mismo hecho que Cristo nuestro Señor no eligió mujeres, por ejemplo, para ser sus apóstoles. Él tenía muchos discípulos, pero de entre los discípulos, Él eligió a unos que fueron sus apóstoles, los doce apóstoles. Y esos doce apóstoles fueron varones. Y fueron a esos varones a los que les confirió el sacramento del orden cuando Él dijo, hagan esto en memoria mía en la última cena, ¿verdad? Bien, esto es el dato que tenemos escriturístico, aparte de otros, sin duda, otros lugares bíblicos donde encontramos algunos otros más fundamentos, ¿verdad? Y así, aunque haya habido muchas discusiones, sino que también las mujeres, que por esto y que por aquello, la iglesia conserva la tradición y conserva también el dato bíblico de la Sagrada Escritura donde Cristo solamente confirió este sacramento del orden a varones, ¿verdad? Hay quien discute, ¿no? Pero es que la iglesia se inventó eso porque quiere haber dominio del hombre sobre la mujer o las mujeres no las quieren admitir porque hay una injusticia, porque se faltan los derechos de la mujer o porque hay discriminación a la mujer. Hay muchas razones, pues, que cada quien a veces por ahí intenta discutir, ¿no? Pero si somos respetuosos de la Sagrada Escritura y de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y lo que Él instituyó, bueno, pues, hay que ser sinceros, hay que ser veraces y sinceros, ¿verdad? El dato que tenemos revelado es solamente se escogió a varones. No, pero es que, entonces, la intención fue discriminatoria. Pues, por favor, o sea, no hablemos de discriminación, ¿verdad? Así como hablamos de que el varón se le encomienda el ministerio sagrado, pues, también a las mujeres se les encomiendan cosas muy difíciles, muy importantes en la sociedad y en la iglesia. Y así, puede ser que haya alguna mujer que diga, no, es que nosotros nos deberían también ordenar, ministros. Bueno, yo preguntaría, bueno, ¿pero cumples bien tu misión? O sea, ¿la misión que te toca a ti como mujer, ¿la cumples bien? Digo, para que antes envidiando y tener otro, un puesto o algo. Y aquí, la cuestión es, estas cosas son más bien, en el fondo, tienen la condición tan indispensable de la humildad, ¿verdad? Aunque a veces sabemos, ministros, que nos portamos un tanto, a lo mejor con prepotencia y hacemos sentir mal a algunas personas, ¿verdad? Sin embargo, no es esa, no es la finalidad. El ministerio sagrado no se confiere para que tratemos con prepotencia a la gente, sino el ministerio sagrado es un servicio, es una entrega, es un dar la vida. Me amas, le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Me amas más que estos. O sea, realmente, es una cuestión tan difícil o un compromiso tan grave el pretender un ministerio sagrado que por eso solamente los elegidos son los que lo pueden ejercer. Entonces, a veces, andar buscando puestos y no, es que, ¿por qué las mujeres no nos ponen? Yo, yo me pregunto, bueno, pues, más bien hay que cumplir bien lo que nos toca. Todavía no cumplimos bien las cosas y ya andamos queriendo tener otro ministerio, ¿verdad? Bueno, pues, esto, una crítica que quiero también disculparme si alguien se ofende, ¿verdad? Pero, pero no, no es eso, no es esa la finalidad. Bien, volvemos en un momento, vamos a un corte. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. 16 maravillosos días de viaje único en la ciudad. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Israel Turquía No pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022. Un servicio de calidad premium. Viaja a Jerusalén. Belén Galilea Tiberiades Nazaret Río Jordán Valle del Jordán Oasis del Jericó Hotel Aviv Ciudad Nueva y Vieja Mezquita Azul Estambul Mar Bósforo Gran Bazar Muro de los Lamentos Vía Dolorosa Vía Dolorosa Iglesia de la Natividad Monte de los Olivos Santo Sepulcro Nazaret Nazaret Música Incluye Vuelo Redondo Hotel 4 y 5 estrellas Alimentos Traslados en autocar de lujo Servicios de guía turísticos de habla hispana Seguro Médico de regalo Música No te preocupes Viaja y disfruta Aparta ya con 300 dólares 23 años de experiencia nos respaldan Precio total 2.590 dólares Informes con la licenciada Monserrat Velázquez Al teléfono 444-311-4774 Ubicados en San Luis Potosí No tenemos sucursales Ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Aquí estamos de regreso Bueno si hay una una especie de crítica ¿Verdad? Digo porque a veces en la sociedad a lo mejor entre nosotros no se da mucho esto pero si en la sociedad hay veces que dan se dan opiniones que luego confunden a las personas ¿Verdad? Más sobre todo cuando se tiene la mentalidad de que la iglesia solamente existe bajo una bajo una consigna meramente temporal ¿Verdad? Buscar el poder tener dinero enriquecerse hacer política hay a veces periodistas escritores que siempre insisten en esto y no salen de esa mentalidad ¿Verdad? La iglesia solamente busca eso para eso fue creada No nosotros desde nuestra fe sabemos que no es cierto eso es totalmente distinta la intención que Cristo ha tenido al instituir a su iglesia y así cuando se trata de hablar de los ministros sagrados nos preguntamos ¿Por qué Cristo quiso escoger solamente varones? y eso le decimos ¿Verdad? Bueno pues hay que preguntárselo a él porque él solamente él sabe porque quiso escoger solamente varones pero eso de pensar que fue discriminatorio etcétera es entrar en una cuestión un tanto delicada y más bien pues no no es justo ¿Verdad? La revelación divina tiene sus razones Dios quiere las cosas así son así fueron y encontrar el hilo del secreto del gran tesoro de por qué las cosas fueron así esa es la tarea importante ¿Por qué Dios escogió varones? Bueno pues es una tarea y es a la vez también una entrega y un servicio en la medida en que descubrimos cada vez mejor por qué las cosas se hicieron y es que Dios quiere revelarnos ¿Verdad? Pero sí es así como la mujer tiene muchas cualidades y muchos carismas igual también el varón o los varones tienen sus carismas ¿No? Carismas incluso desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista psicológico hay una diferencia y ahí podemos encontrar razones ¿No? Pero lo importante es un dato bíblico que tenemos nosotros es que Jesús escogió varones y ahí está es es algo de lo cual somos indignos somos indignos de haber sido escogidos para el ministerio y con mayor razón no estamos a la altura muchas veces de ejercerlo y de veras hacer presente a Cristo desde nuestra cooperación ¿Verdad? A veces tenemos muchos defectos y distamos mucho de verdaderamente ser quienes presentamos a Cristo a los fieles y ahí está el reto que nuestra espiritualidad tenemos ¿No? Y así como esto pues también las mujeres tienen mucho mucho que trabajar en la iglesia y diríamos eso ¿Verdad? No nos la acabamos si en verdad descubrimos lo que tenemos que hacer realmente no nos acabamos no nos falta nos quedamos cortos tanto hombres como mujeres en lo que nos toca bueno pues ahí está ¿Verdad? Varón bautizado una persona que no ha sido bautizada claro que no puede ser ordenado ¿Verdad? Lo mismo también debe estar confirmado tener el sacramento de la confirmación es decir haber recibido la iniciación cristiana plena bautismo confirmación e eucaristía ser un varón que haya sido ya evangelizado y tenga la iniciación cristiana completa por eso en el seminario se va procurando que aquellos que no tienen el sacramento de la confirmación pues lo reciban en momento oportuno o tengan de cualquier manera su iniciación cristiana completa bien entonces tenemos algunos requisitos aparte pues se necesitan las cualidades necesarias cuando un joven siente que puede ser sacerdote o se siente llamado hay quien se encarga en el seminario de evaluar sus cualidades evaluar su capacidad evaluar su madurez y todo la idoneidad para ser ministro se va revisando en el seminario por eso los seminaristas deben estar en el seminario generalmente el mayor tiempo que puedan estar en el seminario es importante porque así los formadores y el señor obispo pueden observar sus cualidades sus comportamientos su conducta pueden observar su idoneidad y así detenerlos cuando todavía no son idóneos darles el pase para que ya reciban las órdenes y así puedan llegar a ser ordenados y así tenemos una gama una serie de requisitos para el sacramento del orden por ejemplo tenemos decía yo las cualidades necesarias que no tengan irregularidades las irregularidades ¿cuáles pueden ser? pues a veces hay enfermedades mentales o a una persona que ha cometido apostasía herejía sisma alguien que ha tentado matrimonio civil ¿verdad? este alguien que que este en fin ha cometido algún homicidio o se ha mutilado sus miembros en fin hay varias cosas que convierten a esa persona irregular ¿verdad? no se puede ordenar sacerdote a no ser que se quite aquel impedimento que tiene por el momento ¿verdad? entonces así una persona que se va a ordenar debe estar libre de irregularidades o impedimentos también debe la persona que se va a ordenar debe ser una persona que tenga libertad de decisión no esté obligado a ordenarse que también haya tenido una suficiente preparación durante años ¿verdad? tenemos la preparación elemental su secundaria su bachillerato pero luego también tenga la filosofía y también la teología dos o tres años cuatro años de teología por eso a veces se suma hasta diez años de preparación las suficientes experiencias pastorales en fin donde la persona vaya siendo probado en su capacidad para ser sacerdote para ser ministro que tenga la ciencia suficiente la ciencia de vida a través de los estudios que tenga por tanto la capacidad intelectual y haya estudiado todo lo que debe de saber ¿verdad? que tenga también por lo mismo conocimiento de las ciencias sagradas de todo lo que se requiere para el ministerio conocimiento de las ciencias sagradas conocimiento de los retos y de las dificultades que se le puedan presentar en el futuro conocimiento de lo que se requiere para el ministerio ¿verdad? de la buena fama virtudes probadas cualidades físicas y psíquicas que tenga 25 años cumplidos la suficiente madurez de vida y así todo esto que les mencioné pues son cualidades y requisitos que se piden para alguien que está va a ser ordenado para todo eso entonces se realizan los escrutinios son los exámenes que se hacen en el seminario para revisar y ver si de veras este candidato tiene las cualidades requeridas todo esto es muy serio los que hemos pasado por el seminario pues son años de preparación años de revisión de nuestra vida de nuestro comportamiento en fin los escrutinios es decir el parecer que tienen los formadores el parecer que tienen también los demás compañeros y finalmente pues el aval o la anuencia que da el señor obispo porque es el que lo va a ordenar a él debe constarle que no hay impedimentos ¿verdad? bueno vamos a un corte y regresamos hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad Servicio Inmobiliario Ferval te ofrece en la zona más confortable rodeado de la naturaleza y de Mayor Plus Valle en León terrenos en Comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados precio de 135 mil de contado a 3 pagos escrituración inmediata con servicios entrega inmediata de tu terreno a 3 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla zona privada con barda y malla perimetral caseta de vigilancia con videovigilancia y circuito cerrado entrada de acceso automatizado paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa facilidades de pago hasta 100 meses promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado promoción válida hasta el 10 de mayo del 2022 informes al teléfono 477-143-4479 FERVAL liderazgo inmobiliario Semanario Gaudium Nuestro trabajo es formar e informar Hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org Ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Bien, estamos de regreso también otro de los requisitos muy importantes es que aquel que va a ser ordenado haya hecho ya la promesa de celibato recordemos que este es uno de las condiciones una de las características especiales que tienen nuestros ministros que han hecho promesa de celibato celibato que consiste en el don que Dios le da a aquel ministro a los ministros el don que Dios da del Espíritu Santo para ejercer el ministerio en una forma y con un amor indiviso es decir que habiendo habiéndose apartado de la posibilidad de un matrimonio de formar una familia con una mujer y casarse y tener hijos habiéndose apartado y hecho vamos escogido más bien el sacerdocio y por tanto renunciado a eso entonces el celibato consiste en el don que Dios les da a los ministros para que puedan ejercer el ministerio sagrado con un corazón indiviso es decir no dividido de tal manera que se entreguen totalmente en cuerpo y alma al servicio del reino de Dios al servicio de la salvación de las almas a la salvación de los hombres y así entiéndase pues verdad que cuando alguien está casado y tiene hijos pues todo eso le va a ocupar muchísimo verdad y es muy lícito claro alguien está casado y tiene hijos y tiene su esposa pues tiene que dedicarse en cuerpo y alma a todo eso en cambio el que es sacerdote pues no puede ejercer eso no puede dedicarse a eso y en cambio si no tiene familia no tiene hijos no tiene esposa entonces todo su amor toda su capacidad de entrega afectiva la puede entregar a todos los fieles en general a los niños a los jóvenes a los adultos a los ancianos a los enfermos a todos y a todo y a todo mundo puede darle su amor y su entrega verdad y por eso se le da el celibato se le da como don y a la vez también él se compromete a vivir en continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos continencia perfecta y perpetua en el sentido de que procurará no hacer uso de lo venéreo no uso de lo sexual para este vivir en una castidad perfecta por el reino de los cielos para que entonces todo lo que se refiere al ejercicio del matrimonio pues para él ciertamente sea algo aparte verdad es una cosa que él no va a poder ejercer no lo va a llevar a cabo y sin embargo va a tener toda su capacidad afectiva la va a dedicar para el reino de Dios y así el celibato por eso consiste en eso es una promesa que hace el que se va a ordenar de una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos tener cuidado verdad en el trato con la mujer en el trato con los fieles para entonces pues no poner en riesgo su compromiso de amor exclusivo a Cristo nuestro Señor a su iglesia de una entrega total no quiere decir esto que sea malo el matrimonio o que se desprecie el matrimonio porque es malo sino son dos vocaciones distintas y que requieren que el amor para el sacerdote sea un amor indiviso para que se pueda entregar pero toditito al servicio de Dios verdad y así entonces se hace esta promesa y es una condición indispensable para los ministros sagrados verdad también es una condición pero esto ya lo hace el Señor Obispo es que los incardina a su diócesis no puede haber un presbítero vago que ande de una diócesis en otra o de una congregación a otra un presbítero y sepanlo ustedes hermanos y yo creo que si lo saben algunos pero es cuando nosotros nos ordenan diáconos un día antes hacemos la promesa de perdón nos nos incardinan a la diócesis o se hace pues el documento y se hace la promesa del celibato pero una vez que se recibe la ordenación diaconal en ese mismo momento se adquiere la adscripción a la diócesis a la que va uno a pertenecer y así la diócesis como esposa de uno como iglesia se hará cargo de uno en el sentido del sustento en el sentido del cuidado de uno físico psicológico y en todos aspectos es una especie de correspondencia yo me entrego a la diócesis a la iglesia pero en esta porción de la iglesia que es la diócesis le doy todo mi amor le entrego todo mi servicio y mi intención de amarla y de quererla y a la vez mi esposa que es la iglesia se compromete a cuidarme a cuidarme integridad a asistirme en todo lo que yo necesite para vivir verdad si por eso los fieles cuando se les piden por ejemplo la cooperación para los ministros sagrados para su sostenimiento las colectas etcétera o cuando está uno de párroco pues la gente que da sus limosnas pues no es más que la esposa la esposa la iglesia que está velando por su asistencia social de uno y así los dineritos que la gente le va dando a uno pues son para para su sustento de uno para la comida para las consultas para lo necesario ¿por qué? porque uno se encardinó a la diócesis y la diócesis mi esposa se hace cargo de mí ¿verdad? esto es hermoso esto es bonito y esto así lo piensa la iglesia y se debe de hacer siempre antes de ordenarse ¿verdad? también antes de la ordenación se requieren pues haber vivido los ejercicios espirituales es decir ya una preparación muy muy digamos próxima ¿verdad? muy inmediata todos los demás requisitos muchos de ellos tuvieron que evaluarse durante muchos años algunos se recibieron en alguna por ejemplo la confirmación la iniciación cristiana y así las mismas ciencias sagradas pues se fueron estudiando poco a poco todos los demás requisitos tienen su tiempo pero sí lo más inmediato es que se reciban unos ejercicios espirituales para tener una conciencia más completa y más plena del significado que va a tener la ordenación ¿verdad? así como hablamos nosotros en el matrimonio se reciben unas pláticas unas semanas antes pláticas prematrimoniales para concientizar a los que se van a casar bueno pues con mayor razón un sacerdote recibe unos ejercicios espirituales de encuentro con Cristo de encuentro con Dios para renovar para renovar su intención para ser más consciente su intención de ordenarse al servicio de Dios al servicio de la iglesia y verificar en uno mismo la recta intención que tiene uno al servicio en el ministerio sagrado ¿verdad? escuchar la voz de Cristo que me llama refrendarle mi amor mi compromiso de servirle por toda la vida ¿verdad? y así son muy importantes los ejercicios espirituales y cuando se trata entonces de dar aviso a la iglesia si hay algún impedimento para aquella persona que se va a ordenar por eso hay una obligación de avisar cuando hay una irregularidad cuando a veces se ha visto que este candidato no tiene las cualidades que se requieren hay que avisar inmediatamente al obispo o algún ministro sagrado o alguna persona de autoridad para que se detenga a ese candidato y no vaya a resultar después un ministro que va a ejercer el ministerio con una grave irregularidad o con una grave incapacidad y va a dar mal testimonio entonces es una obligación de los fieles avisar y porque así se llama es como para el matrimonio hay unas amonestaciones por las cuales se avisa que estas personas se van a casar y si hay algún impedimento igual también se avisa a los fieles cuando alguien se va a ordenar diácono presbítero o diácono obispo se avisa a los fieles por si hay alguna irregularidad por si hay algún impedimento se avise cuanto antes ¿verdad? y así entonces pues todo esto es lo que se requiere para ser un ministro sagrado para recibir el sacramento del orden finalmente pues al ministro se le entrega una constancia y se hacen las anotaciones en el libro de bautismo ¿verdad? para que aquel bautizado así como se anota el matrimonio también se anote que este ministro varón ha recibido el sacramento del orden bien finalmente pues los cargos eclesiásticos a veces la gente pregunta si es lo mismo un presbítero que un diácono que es un párroco más menciono brevemente son cargos eclesiásticos son oficios en cambio el sacramento del orden son nada más esos tres grados y así a los presbíteros generalmente se les dan cargos u oficios eclesiásticos por ejemplo de párroco de decano de vicario episcopal de vicario general también así indícitamente pues se dan distintos cargos lo mismo a los obispos los obispos son titulares en su diócesis pero también hay obispos que son arzobispos y que son encargados o tienen cierta autoridad sobre o encargo sobre otros obispos u otras diócesis cercanas por ejemplo de una provincia puede ser un obispo también tener el cargo un obispo de tener algún cargo especial en la curia romana y así son distintos cargos lo mismo si se trata de un obispo también puede ser cardenal y son entonces los ciudadanos de Roma del Vaticano y los que son los encargados de elegir a un nuevo papa cuando es necesario elegirlo entonces los cardenales son cargos mucho más importantes en la iglesia pero también siguen siendo obispos por eso es diácono presbítero y obispo son los tres grados de sacramento del orden y los cargos eclesiásticos tienen pues según sus distintas connotaciones y según el servicio que se da en la iglesia pues son oficios que tienen también su sanción jurídica verdad bueno con esto concluyo en este programa lo que es todo el tema acerca de los sacramentos los hemos ya visto todos hasta hoy llegamos al sacramento del orden ya el sacramento del matrimonio lo habíamos visto cuando empezábamos con este programa doy las gracias a todos ustedes hermanos por su atención durante todos estos programas que estuvimos viendo los sacramentos la vida y la sociedad vamos a continuar con este con este su programa vida sacramentos y sociedad con algunos otros temas que toquen especialmente la vida eclesial verdad igual los mismos sacramentos pero bajo otros aspectos a todos les agradezco mucho 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 su atención muchas gracias por su paciencia también que Dios les bendiga aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!